En la sesión informativa mensual de prevención de crímenes en la capital de Arkansas, la cual se llevó a cabo este miércoles en el ayuntamiento de Little Rock, el alcalde dio nuevas alternativas que buscan reducir el constante aumento de crímenes. Rolando Ochoa con la información. El alcalde de Little Rock junto con otros funcionarios de la ciudad se reunieron ayer miércoles con la finalidad de seguir planeando estrategias para la disminución de crímenes en la ciudad. Nuestro enfoque es poder salvar a una generación de jóvenes de crímenes violentos. Si bien los delitos violentos son más altos en el 2021, los delitos han tenido una tendencia a la baja. El jefe de la policía, Kay Humphrey, dijo que la mayoría de los crímenes que han llevado a la muerte ocurren por simples desacuerdos. Luego elogió a su departamento por los arrestos que han realizado y las armas que han sido incautadas. Humphrey también se refirió a un nuevo plan de operaciones que reducirá los delitos relacionados a las carreras callejeras. Hay personas a las que les gusta presumir sus autos en carreras ilegales. La operación Funday Sunday es un plan que desarrollamos para prevenir las caravanas y las carreras callejeras. Además, la ciudad ha comenzado a trabajar con programas como Adopte una Calle, la cual busca ayudar a reducir el deterioro de los vecindarios. Otra estrategia es asociarse con Enter y Arkansas para reemplazar el alumbrado público, el cual es clave para disminuir el crimen en las comunidades de Leo Rock. Les pido a todos los residentes de Leo Rock que informen de los cortes de luz en las calles porque estadísticamente los vecindarios sin luces ven más delitos. Es importante que los ciudadanos reporten las interrupciones llamando al 311 o Enter y Arkansas directamente al 1-809-Outridge. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.